¡Suscríbete al canal! 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 Comando tip. Pensaba que era Dor. Ah, en Madrid. Perfecto, Doris. Perfecto. Por cierto, tengo dos llaveros solo. Y si hay gente más quiere, la impresora me llega a final de mes. Hasta cuando me llegue la impresora, sigo haciendo más. Y pida. Sí. Estoy, tío, perdona. Nada, tranqui. No sé por qué... Me pita la nevera, tío. Creo que se me ha jodido, macho. Oye, te acabo de cambiar hoy semana, tío. Oye, Diego, tío, en cuestión de una semana se me ha roto y me he ido a casa, tío. Oye, una piñeta. Piñeta, piñeta. Está la bola. Eh, helicóptero con people, eh. Sí. Ese es el Gulag, ¿no? O será el globo. No puede ser Gulag, eh. No creo que vengan aquí, ¿no? No creo. Yo cogería coche y me iría, tío. No, no es globo, es Gulag. Hubo una época que solo jugaba con AK yo, tío. Solo jugaba AK y M24. Todo el día. Todo el día, todo el día. Eh... Voy a ver dónde podemos ir. Un tío en el coche rojo, creo. No, no. Sí, detrás, 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 detrás. Dale. Son dos, tío. Un abatido. Muertos. Muy bueno. Eh, bueno, me cura vendas. Espérate. Ah, si me va para ahí, para que lo temo. Va, yo voy rojo, tío, eh. Yo voy... No necesito nada, la verdad. ¡Coche, coche! ¡Coche, coche, coche, coche! Me han tumbado. Me meto para adentro, ¿vale? Si me tiras uno... Vale, vale. Dejadme en paz. Paran tú, se bajan. Sí, sí. Me tengo cura, tío. Cúrate y pírate, tío. Esa cosa no la hago. Buenísima. Lo he matado, los dos. ¿En serio? Sí. Hostia, tío, otro coche. Desaos, tío. ¿Estás bien? Estoy muriendo, tío. Me tienes que pillar ya, eh. A ver si salgo. Dime que hay puerta aquí, dime que hay puerta. Hay puerta, hay puerta, hay puerta. Estamos bien. Bien, bien. Tiene que ir rematada porque se estaban reviviendo. Me había dejado, tío, tocadísimo el... La zona, la zona, tío, la zona. Me meto en la venda, tranqui. Nah, nah. Aquí, fase 2, no hace falta. Era por el revivir. Vale. Hostia, ¿qué pasa con los coches, tío? ¡Bueno! ¿Iba solo? Se ha matado, Paco. Se ha matado. ¡No! Tenía revivir. Tenía revivir. Ya está. Pero, ¿qué pasa? Todo el mundo con revivir, tío. ¡Todo el mundo tiene revivir, tío! Pero, ¿por qué la gente mata en cheta, tío? No sé, tío. Yo... Espérate que... Me ha matado... Voy a chaleco. Pa, pa, pa. Madre. Casco... Madre mía, tío. Buen control se nos está quedando, eh. Joder, ya si de repente he regalado. A ver... Tengo un chaleco del 3. Aquí tienes chaleco del 2 nuevo, si quieres. No, no, no. Y casquete. Eso sí. Casquete. Curas. Cubos. Que no falten. Que me ha hecho mucha gracia. Coge el cochibete. Yo no hago eso. ¡Bum! Y mueren todos. Ya. Sí, bastante épico. Vale, Jesus. Por cuando quieras procedemos. Vale. Falterían unas balitas del 5. No tienen, tío. Yo tengo 280. Vale, da igual. Voy a mirar el de la caja rápido. Sí. Ah, mira, ya funciona el bot. Jotiquín. Mochila. ¡Oh! He pillado muchas. Toma. No lo tengo. Tranqui, tranqui. Me dice, pilla mal. Vale, ¿vamos? Eh, sí. Eh, sí, pero no. Ya. ¿Qué pasa? Nada, que está cojiendo. Cogemos el coche rojo este mejor. Tiene más chofa. Vale. Me parece good. Pero ya hay cadáveres ahí también. Sí, los que hemos matado antes. Ya empezamos todos con los de este coche, tío. Gracias, grauperas, por esos 10 pavazos. Puedo hacer algo así, va, para entrar. Va. Yo sí, hacemos drive y disparo desde atrás mío, ¿vale? Ah, vale. Yo lo hago al revés. O sea, tú dispara de ahí y yo me cambio. Yo es que siempre... Pido que mi compi vaya detrás mía, porque tengo bien de al dos. Ya. Muchas gracias, graupera. Ponme por viva la dirección. Jesús te done. Me donaste. No me ha salido, ¿no? Buah, me da a mí que esto es cerrado en observatorio, ¿eh? Sí. Ha salido desde grauperas. Ah, pero no te sale. Ahora voy a mirar ellos si no sale. El enlace ese que ha puesto ahí, tío. Es que la verdad es que nunca entra en el enlace de donar. Entra ahora por primera vez la vida. Coche izquierda. ¿Lo oigo? Pone tipgy sujeal, ¿eh? Pone pa' ir pa' lo pagar. No lo veo. Uy. No, tampoco. Detrás. No, pero cruzan. Eh, crates, ¿eh? Están cayendo crates. Sí, pero en parla igual, ¿no? Vale, pasamos de ellos, ¿no? No, no, tira, tira, tira. Pero que sales, os digo. Es que están en el observatorio, ¿eh? Va a ser un poco risky. Empieza a gustarme. Veamos, no sé dónde ir, tío. Vale, caque. La señora que viene te presenta, ¿eh? ¿Coche derecha? Sí, le veo. Se bajan, se bajan. Se bajan, tira, tira. Uf. Buah, mira dónde están, ¿eh? Hay un coche, creo, ¿eh? Uf. Uf. Voy a parar aquí, ¿vale? Jesús, aquí en esta colinette. Vale. En el puente. ¿Y el puente no te gusta aquí? Es que nos van a reventar. Nos van a reventar desde aquí. Sí, sí. Uf, bueno, ya no hay aquí. Vale, estamos bien. Good. Nos están disparando de lejos, ¿eh? Sí. Lo que no vencí es que no nos haga gente de lejos, tío. Lleva dos. En el Kray, uno. El del coche está dando vueltas, ¿eh? Le patina. El coche se ha bajado. Corre, el del Kray, corre. De aquí. El del coche ha batido. Sigue tú. Va el colega por él. Va el colega por él, por el medio de la nada. Jesús. Me lo como, ¿eh? ¿Te quieres quedar o te viene? Yo no iría, tío. Sube, sube, sube. Confía, confía. Son nuestros. Estaba aquí. Me ha dado kill. Hostia, igual puedes pillar la altura esta de aquí, ¿eh? Eh, killigua. Está el tío en medio de la nieve ahora. Míralo. Mira en el coche. Voy a tirar un humito aquí por si acaso, ¿eh? Eh, gente, gente. ¿Dónde? Espera, no, me he rayado, me he rayado. Creía que tenía pasos a la izquierda, perdón. El tío está aquí metido, ¿eh? En rojo. Está aquí, está aquí ya. Está aquí. En la esquina, ábrete, ábrete. Lo tengo aquí. Está tocado. Muerto. Qué buena. Lleva a echarle casquitos del 3, pídatelo. Vale. Eh, qué susto me ha dado, tío. Pídatela MG tú si quieres. Uy, MG, para mí. Good. Y ahora más, a ver, todo el serve que nos disparaba, ¿dónde están? Tiro culata de M4, tiro un huevo de cosas, ¿eh? Vale. Me disparan de aquí, ¿vale? Te lo he marcado. No estamos mal, ¿eh? No, estamos mal. Uh, otro cadáver aquí. Vale, vea los que nos están disparando, ¿eh? Mi marca. Voy a recargar el arma, tío. A ver, tira las cosas, a ver qué has tirado. Culata normal, vale. Culata, empuñadura. Muy good. Vale. Eh, tenemos el coche abajo que está fastidiado, ¿no? Aquí tenemos otro coche blanco. Vale. Me acaban de reventar. Cabrón. Sí, sí, los de amarillo y rojo, tío. Eh, detrás tenemos un coche si quieres, saltamos. Lo que quieras. Hostia, atormentisca, tío. Sí. Prefiero llevar la de zona, tío. La mochilet. Sí. Qué buena idea. No, hablaba con Chocolu. Ah, un grande Chocolu, no te fíes de él. Un grande, tío. Pobrecito, tío. Lo al día le rematamos, tío. Sin querer. Eh, puedo subir el coche, eh, si quieres. Sí, yo iba a ponerlo un poquillas salas, pero no estamos mal, eh. No, lo puedo subir. Lo meto aquí debajo, en el puente. Yo es que iría amarillo, ¿no? Uy, aquí hay loot, eh. Chaleco el 3, 50, casco el 3, eh. ¿Otro casco el 3? Sí, tío. Pa' mí. Yo creo que estamos good aquí, en el puente. Por qué susto me ha dado, tío. ¿Pero subimos arriba o qué? En la laderita, pegado al puente. Vale, ¿dónde está? Pero lleva el coche. Sí, pero enfrente. Amarillo, amarillo. Pero lleva el coche. Vamos hasta en el medio. Por detrás, todo descampado. Si nos viene alguien, nos lo comemos. Hay uno más arriba, creo, eh. Ten cuidado. Coche, viene un coche, viene un coche de Jesus. Cuidado. Déjalo, déjalo. Que venga. Nos gusta, nos gusta que venga. Que se vaya no nos gusta. Coche aquí, eh. Tira al Pepo ahí. Eso es un humo, tío. Tira yo un Pepo. Había un humo, sí. Va Pepo. A ver si entra bien. ¿Otro? Joder. La mía creo que la he tirado guay, pero no. Coche debajo del puente, eh. Vale. Me estoy dando la vuelta. Voy contigo. Mira, soy una seta. ¡Hostia! Me tengo que curar en el puente donde has dicho tú. Y me asomo, eh, por rojo. Un poquito a mitad. No les veo, tío. Tranqui, tranqui. Están en acojonados. Creí que tienen la posi, pero están en la B. Acabas de caer un para que eres aquí. ¿Dónde? ¿Dónde están, tío? Tío, me cago en su puta vida. De arriba, tío. Rojo. Joder, sandwiched. No, no quiero morir. Joder, es un Pepo. Joder, tío. Sandwiched, tío. Joder, tío. Tienes el ver para acá. Joder, tío. Quédate ahí. Nada, es que voy a morir aquí. No me puedo sacar el arma. Y si bajas abajo del puente, tío. Ahí, te metes ahí a la izquierda. Ay, ay, ay. Voy a perder la ventaja, tío. No, tranqui. Al que cierre, tienes el coche. A una mala, puedes tirar el coche. Ah, voy a doble enfrente, tío. Ahora vengo, Jisus, tío. Está acabándose, vale. Hola, Carlos. Qué raro, Boripio. No me sale, eh. Ahora miraré en Paypal a ver si me ha entrado algo, pero... No, 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 no. No, me cogen. Tío, tío. En la roca tenías peña, ¿vale? Y luego había otro que ha caído con paracaídas. Tengo aquí dos. Mira, dos. Vale, buenísima. Acuérdate que está mi MG en la caja. Uh, no lo quiero ahora. Ahora mismo tengo miedo. Tengo miedo. Quedan 10 justos ¿Estás bien ahí? Sí No me he quedado con el equipo que te ha matado, tío No sé quiénes eran Pero estaban, ya te llevo en la roca La W ha avanzado La W estaba en el puente, ¿verdad? No, no La W ha matado en el puente Y el del coche se ha movido Y creo que se ha ido, pero Tatsu que va riego, ¿verdad? No estás mal ahí, ¿eh? Puedes bajar luego Pillar esta colinilla ¿Y si me pongo en el puente, tío? En el puente también, pues igual te dan de aquí En el puente igual después no puedo bajar, es lo peor A ver, luego puedes pillar la torre esta ¿La torre esa cuál es, tío? Rojo Se van a poner debajo, ¿eh? Buah Qué suerte tiene la gente, tío Va para el otro lado ¿Qué haces, colega? La W El agronom, tío Me vendré un kit aquí Seguro que no viene Son un tío, ¿no? Sí Parecía Míralo No, son dos Fuera, tío Te quedan siete Uno le puedes dar, ¿eh? En el muro pegado Tienen que entrar Tú puedes pillar esta colinilla, tío Rojo Al otro lado Si pasas por debajo del puente y pillas rojo Ahí estarás guay Voy por aquí Luego tienes la columna esa grandota La que tienes ahí enfrente Ahí te puedes cubrir ¿Tiene gente a la derecha? ¿Cómo es posible? Por aquí Les he visto Por rojo Más arriba Ahí Esos Hola, morales, señor Venga, tío Hola Esos están comiendo zona, ¿eh? Te quedan cuatro, tío No está noqueado Comiendo zona, comiendo zona Por aquí Rojo Lo han matado Sí Te quedan dos Han tumbado a uno Queda uno ¿Cómo, tío? Han tumbado uno del equipo Igual se están levantando en la gruilla esa, ¿eh? ¿Tienes una de zona? No Como no estén ahí, estoy muerto Tranqui, tranqui Mirad a la derecha, si no, si no están ahí derecha Sí, están ahí Uno seguro Dos Tienen que salir, ¿eh? Veinte segundos y se mueven Veinte Sí, yo te digo Cuando queden diez Te aviso Uno por cada lado Los suyos, si no Si no, cámbiale Bueno, después Queda uno Queda uno con vida Ya Está ahí Diez segundos Cinco y se mueve la zona Sale Con la pepa, tú Viene a revivir Sartenosis, tío Yeah Vamos, loco Sartenosis Uy, no te la juegues, cabrón Sí, sí Hostia Hostia, tío Y lo fallo, tío Te tengo que pasar un clip Que vas a flipar Que le pase a un colega Te vas a partir, vamos Oye, pues pollito, bien, ¿no? Para cerrar, guay Sí, lo que tú decías Pollito y cerramos Yo, en verdad, no he hecho mucho Cinco kills solo Bah, ya está bien, yo creo Me está dando un infarto, ¿vale? Un momentito Uf, tío, ya tengo una edad, ¿eh? Para estas cosas Ya, ya Muchas gracias, chavales Muy buena, tío Chau Chau Chau